Me presento, soy Joan León, ahora actualmente estoy como Developer Advocate y Training Manager, aquí Insisted, me cuido de la parte de formación, eventos, soy frontend, eso sí, lo sigo llevando dentro, y bueno, voy ampliando mis horizontes, intento que la parte de DevOps también salga en mí y cosas. Para los que no conozcáis Shifted, Shifted es la marca que está por encima de estos portales o productos, InfoJobs, Fotocasa, Habitaclea, MilAnuncios, Coches.net, Motos.net y Vivo. Antes me preguntaba uno de vosotros si trabajamos todos juntos o no, y precisamente uno de los retos que tenemos aquí es ese, que es alinearnos tecnológicamente. Tenemos diferentes tecnologías, en cada portal se usa una tecnología diferente y se está alineando desde el backend, la parte de DevOps, la parte de frontend, la parte de mobile, utilizar las mismas, aprovechar el conocimiento y ser un poquito más transversales en la medida de lo posible, o sea que nos lo pasamos bien, básicamente. Bueno, hacemos un pequeño listado de qué vamos a ver hoy, veremos una pequeña introducción sobre el tema de la optimización de imágenes y las imágenes en general en la web. Si realmente mis imágenes necesitan ser optimizadas, elegir un formato, cómo las optimizaremos, validación de esa optimización y por último un poco de recursos o cómo mejorar algunos conocimientos. Introducción. Empecemos porque con el detalle de la... Esto es una captura pantalla de HTTP Archive y es de esta semana. Incluso me pone 15, como va por quincenas, incluso me pone 15 de marzo. Y realmente habría que haber movilificado porque creo que lo hice hace 4 o 5 días. Esta es la evolución de la web en un año. En un año la media en desktop ha subido un 21% y en mobile un 12%. De esas imágenes van subiendo también, quizás como podéis ver en móvil está subiendo un poco más que en desktop. Es muy probable que sea por el tráfico en sí. Fijaros que volvemos atrás y vemos que el peso medio de una página web es de 17 megas. Perdona, 1,7 megas. Y quizás ahí el punto está mal. Lo estoy interpretando ya mal. Son 1,7 megas y 1,5 mobile y la mitad son imágenes. Entonces, las imágenes son importantes. Son importantes en cuanto a contenido y en cuanto a, desde el punto de vista que hoy nos queremos focalizar, que es cómo optimizarlo para que sea mucho más ágil la página web. Otro gráfico donde podemos ver en diferentes años la zona verde son la parte de las imágenes. Supera, en este caso, en esta gráfica, con estos datos, el 15 de julio de 2017, supera el 50% las imágenes. Hay estudios, aquí hay un enlace al artículo, la parte inferior, donde se dice que no por más imágenes se convierte mejor. Evidentemente, siempre hay que encontrar un equilibrio. Es como toda pregunta cuestionable, que es depende, según el contenido, depende el target, depende el producto. Hay que encontrar siempre ese equilibrio. Entonces, no hay ninguna regla definitiva ni regla de oro que ni yo ni nadie os pueda decir, solo podemos decir lo que a mí me ha funcionado o lo que en este producto ha funcionado. Aquí, internamente, lo que nos funciona en un producto no nos funciona en otro, porque el producto es diferente, el target es diferente. El proceso de las imágenes deberíamos tenerlo interiorizado en cuanto a que la... Primero hay que elegir un buen formato, después hay que entregarlo con el tamaño apropiado, que sea adaptativo, comprimir con cuidado, tener en cuenta la parte de las lazy load imágenes, apoyarnos sobre ellos e intentar automatizar lo más posible. Las presentaciones los pondré en el enlace de Meetup e incluso luego la tuitearé. Vale. La gran pregunta. ¿Mis imágenes necesitan ser optimizadas? Respuesta simple. Sí. Todas. Aunque parezca que no. Hay servicios online y herramientas online que nos permiten analizar la velocidad de descarga, el peso del HTML, CSS, JavaScript, de imágenes... He puesto aquí cinco. Aquí hay un artículo donde pone que es los 15 websites gratuitos que lo hacen. El de Google funciona muchísimo. Tenéis enlace en cada uno de los logos. Y me he decantado por WebPageTest. Estoy que no es el que tiene la mejor UI. Realmente al principio cuando aterrizas aquí es un poco caótico consumir la información. No es la que tiene la información más friendly a la hora de consumirla, pero sí que tiene muchísima información de mucho valor. Luego haré referencia a este enlace de aquí. Quedaros con esto de aquí. El Image Analysis. Luego haré referencia. Esto es la puntuación de Infojobs. Voy a enseñar sobre imágenes. Estamos en Infojobs. Pues yo valiente lo digo. Pues vale. El tema de imágenes es una F total. O sea, va de A a F la puntuación. O sea, que estamos mal en la web actualmente. El informe nos dice que podemos comprimir las imágenes y incluso tardan un rato. Este tipo de procesos tardan un rato porque lo que están haciendo por detrás es descargan la página y analizan las imágenes una a una en cada uno de los procesos. Javascript, CSS, las peticiones, el número de peticiones y todo eso también lo hacen. Pero hoy nos centramos en las imágenes. Fijaros que nos pone, él mismo está haciendo la compresión de esas imágenes para hacer una comparativa de qué es lo que nos podríamos ahorrar. Nos podríamos ahorrar estos 280 kilobytes en cuanto a compresión de imágenes y tendríamos que tener en cuenta el uso de imágenes progresivas. De todas maneras, el tema de las imágenes progresivas luego lo vemos con detalle porque hay debate sobre eso. El enlace que antes os comentaba, el detalle de las imágenes, del análisis, nos lleva a Cloudinary donde tenemos mucho más detalle. Me lo pensé bastante poner esta captura en la slide porque la puntuación pone mediocre, eso me dolió. Pero bueno, o sea, es real y cualquier persona puede hacer la consulta y puede verlo. Entonces, ellos nos dicen, vuestras imágenes ocupan algo más de medio mega y podrían llegar a pesar 75K. Claro, ¿qué pasa? Ese es el mejor de los casos, es letra pequeña, ahora veremos algunos ejemplos. Este es el detalle de cada una de las imágenes. Esto es la home. En la home hay un header donde hay un background y luego hay unas imágenes aleatorias que salen según vamos cargando. Y fijaros aquí, nos dice el nombre de la imagen, el peso y las compresiones. El mejor de los casos es WebP. Evidentemente, las imágenes que tenemos con WebP es el soporte en navegadores. Pero una cosa que sí que me gusta, que si luego le damos aquí a ver más detalle, nos lleva, esta es la misma imagen y podemos ver el formato es correcto, la compresión no, el tamaño de cómo se adapta. Y aquí es donde podemos ver que la imagen, no sé si se llega a saber bien desde ahí, la imagen tiene un tamaño de 4,60 por 2,80, pero se está sirviendo a 2,94 por 179. Entonces, aquí es donde desde Frontend, sí, sabemos que esa imagen va a ir a ese tamaño. Si la estamos utilizando para otro thumbnail, ahí ya es cuestionable de si hay que poner dos imágenes, una, sacrificar este redimensionado, bueno, pero si me consta que esta imagen va aquí y ya está. Pues entonces, es muy probable que esto en algún momento la imagen tuviera ese tamaño y se han quedado así. Entonces, tenemos la tarea de redimensionar las imágenes. Tenemos aquí la opción de, primero, nos comprime la imagen y después nos da alternativas de formatos. En la captura lo hice así, pero si entraba en JPEG XR, me ponía que el navegador no lo soporta, es un nuevo formato. Es igual que el webp, en Explorer no lo podemos ver, pues el JPEG XR, que es de Microsoft, sí que lo podemos ver en Explorer y no lo podemos ver en el resto de navegadores. Y PNG da diferentes tamaños. Ahora vamos a la Developer Tools. Aquí creo que sí que va a ser un poquito más complicado, no sé si lo veis bien o contraste. Si no, apago la luz. ¿Veis bien? Vale. Este es un blog técnico del grupo, bytes.system.com. Es un blog que está sobre WordPress, entonces aquí el ejercicio era muy fácil. O sea, cualquier web que esté sobre WordPress, a la hora de buscarle optimizaciones, lo tenemos fácil. Yo, una de las cosas que siempre miro lo primero son las requests. O sea, ¿cuántas requests? Y yo veo 89 requests de imágenes. Si hago un hover en un menú, llama hacia otra y me sale un 90. O sea, es cierto que tanto aquí como otra que veremos más adelante son peticiones de tracking. Entonces, si son peticiones de tracking que hace una llamada para una imagen, que le pasan los parámetros, bueno, relativamente, o sea, ahí poco podemos optimizar. Es otro tema. Creo que es todo un mundo el tema de publicidad, tracking y todo lo que hay ahí detrás. De momento, hoy vamos a obviarlo. Esto es lo primero que vemos. Vemos aquí, estoy filtrando por imágenes. Estamos en el developer tools de Firefox. Y lo primero que hago es, bueno, pues, ordeno por tamaño. Y bajo abajo de todo y veo que hay una imagen de 7,25 megas. Creo que más adelante se ve un zoom ahí de la imagen. No puedo hacer, creo que si la pongo uno a uno a la imagen, estaremos violando los derechos de la persona porque se le puede casi leer los mensajes del móvil. Es brutal. Más adelante creo que se verá el tamaño. Esta es otra, vamos a ver las cuatro, que son tres realmente, más pesadas. Lo primero que veo, screenshot 2017-09-20. O sea, han subido como contenido un screenshot de Mac en PNG. PNG sin comprimir, o sea, vamos, el recurso rápido. Esta es la imagen, el diseñador hace, sí, sí, yo me sé la tecla, el shortcut es este. No está optimizada, no tiene nombre, o sea, ahí ya. Pero la resolución 1054 por 7,42. Resolución rara, sí, que seguro que era la que tenía en el preview cuando estaba viendo la pantalla. El tamaño 1,2 megas, mucho para el tamaño que tiene la imagen. Bien, aquí vi, al mostrar las cabeceras y el tiempo, se colapsa todo y aquí no se ve, pero me di cuenta que esta imagen era la misma, estaba repetida y me extrañó. En uno de los contenidos, cuando se subió el contenido, subió a un S3, que ahora veremos que está en un S3, está en Amazon, y el otro está en el servidor de donde está el WordPress. Entonces, aquí esta petición la sirve el dominio bytes.shifted.com y la siguiente la sirve Amazon. Y un detalle curioso es el tiempo de descarga. Fijaros que aquí son 381 milisegundos y cuando estamos sirviendo desde Shifted, desde el dominio del hosting, 863. Seguro que se ha contratado una agencia para que lleve la página web, para que la montase, para que se cuidara del hosting. En algún momento se decidió, esto lo tenemos que integrar con Amazon, entonces aquí vemos que tenemos servicios de Amazon, pero aquí esto ya está fallando, o sea, no es lo mismo. Entonces, una imagen que, primero, 1,3 megas. No recuerdo el tamaño de esta, lo que es la resolución. Pero en la home se ve tres veces esa imagen, pero realmente se está aprovechando solo una vez porque hay otra petición que se está haciendo y lo han hecho mal. Esta es la imagen en sí, esta es la resolución. 1920 x 1344 píxeles. Está como background en la cabecera del post. Ese background de la cabecera del post lo están utilizando también en la home para un thumbnail de no recuerdo cuántos píxeles, 300 y pico píxeles. Entonces, aquí creo que es más conveniente hacer dos peticiones según la página y el tamaño adecuado, que no el hecho de, ah, pues ya está cacheada, pero bueno, me acabas de cachear un 1,3 megas. Esta es la imagen de 7,2 megas. 7.068 x 2.377. Una brutalidad. Eso sí, hemos conservado el nombre de Adobe Stock, o sea que, bueno, que se vea que la licencia está apagada. Bueno, aquí las buenas prácticas de nombrado, tamaños, creo que aquí ya desde la parte de diseño tendría que llegar la imagen más óptima. Más adelante, más adelante, aquí. Aquí vemos la imagen, es una imagen aérea de gente que va atravesando, por eso decía que uno a uno casi se pueden leer los mensajes del móvil de la chica que está en medio. El tamaño del header son 676 píxeles, la altura, está en un size cover, está center-center, está aquí puesto directamente inline, igual que la imagen, pero evidentemente a una resolución de 7.000 píxeles, si los de la foto son actores y cobran por impresión, los de los lados se aseguro yo que no van a cobrar en su vida. O sea, es absurdo tanta información, es que, bueno, es que ya 7 megas hasta cuesta pronunciarlo. Por suerte han puesto en no repite la imagen. Conozco a Carmen, Carmen es frontend, compañera, y está ahora mismo en desigual, y en principio venía a la charla, y dije, si queréis, hacemos algunos ejemplos sobre las imágenes que tenéis, y dice, ah, sí, perfecto. Vale, sigo utilizando el developer tools como herramienta de análisis. Veo que están sirviendo una imagen de 765 píxeles de ancho y la están sirviendo a 244. Lo curioso es que, una vez entro en el detalle de la imagen, en el producto, aquello es un listado recomendado. Estoy en una página y aquel que hemos visto antes era un recomendado. Este es la imagen del producto cuando estoy en el detalle del producto, que luego me deja hacer el zoom para verla más grande. Y aquí, curiosamente, la están sirviendo a 410 píxeles, pero se está sirviendo a 400. Evidentemente, no es ningún sacrificio 10 píxeles. Bueno, ahí estaría bien si este fuese el tamaño de la original. Esta es la imagen cuando hacemos el zoom. 2000 píxeles de ancho por 3000 de alto, y lo estaba sirviendo a 1700. Pero es la resolución que tenía yo en el ordenador. O sea, creo que también aquí se podría optimizar bastante la imagen. No recuerdo el peso. Bueno, creo que luego más adelante lo vemos, el peso de esta. Aquí lo vemos. En esta lo veremos. Se me ocurre hacer la misma prueba en móvil. Digo, bueno, pues veo que la URL la está pidiendo a 2000. Es un servicio, no sé quién hay detrás, ¿eh? No... O sea, el servidor de media no sé quién es. Ellos están haciendo la petición a 2000. Estoy en móvil y me la están presentando, pues, a 2000. Y me están devolviendo la imagen de 828 Ks en el móvil. Creo que al final... No, no puse la captura. O sea, esto es para la captura y utilicé el AIO Simulator, pero lo hice desde el teléfono y físicamente también. O sea, no me detecta... No me está entregando imágenes según el dispositivo. Otra de las imágenes... Tiene varias imágenes en el producto y veo que está el detalle de la costura del producto. Me la sirve igualmente a 2000 píxeles. Estoy en móvil. Y dos megas de imagen. Eso sí. Puedo hacer zoom en la imagen y puedo saber que ahí hay 112 hilos de color azul que evidentemente... Está bien. Claro, pero esos... O sea, jugar esos dos megas solo por una imagen de producto creo que es... Son cosas que hay que cuidar. Todo eso lo hemos visto con el Developer Tools sin muchas... Otras herramientas. Tenemos el Lighthouse que está ahora integrado en el Developer Tools también en la pestaña de Audit donde cuando hacemos una audición nos permite varios perfiles. El Performance, Progressive Web App. Como no lo era, pues no lo marqué. Buenas prácticas también. Accesibilidad y SEO. Ya no quería arriesgarme. Entonces ya simplemente marqué Performance y las buenas prácticas. Y esto es lo que nos sale de la web de Shifted. La de Bytes. Bytes.shifted.com Es curioso porque nos está dando información de los Screen Image que son todas las imágenes que están fuera del Fold. O sea, que ahí tendríamos que meterle el tema del Lazy Load. Cosas así. Y, bueno, luego podéis mirar con detalle algunas de las imágenes. Aquí es curioso porque dice lo que potencialmente puedes ahorrarte. El 100%, evidentemente. Porque son imágenes que están fuera del Canvas y nos podríamos ahorrar. Entregar la compresión, utilizar WebPack, JPEG, XR y potencial ahorro que tendríamos. Server Dimash, Filesize. Aquí la media es de... Debe ser como el 50 largo. 65, 65, 36, 29. Optimización de imágenes para móviles. Esto creo que era de la parte de Best Practice. Aquí, curiosamente, incluso nos da información de... Tenemos Asper Ratios. Porque hay unos thumbnails de los... De los escritores de los post de 75. Perdón, de 62. Y hay algunas imágenes que las han subido a 62 por 75. Y realmente se ven deformadas. Nos informa hasta de eso. Más herramientas. En el CLI podemos utilizar... Los CLI, que os comento, estos son en Node. Están basados en Node y NPM como instalador. PSI es el de Google. PaySpeed Insight. Donde, haciendo una petición, nos dice... Por defecto, si ponemos PSI y el nombre del dominio nos utiliza... Ellos le han llamado Strategy. Strategy Mobile. Donde tenemos velocidad cero. Asombrosamente. Teniendo en cuenta la imagen de 7 megas que tenemos por ahí. Tampoco me extraña. Pero, si nos centramos en las imágenes, tenemos 16 megas de imágenes a la hora de... En la primera carga. Y si... Este es el caso de Infojobs. Tenemos un poco mejor de puntuación. Solo hay 677K de imágenes. Este es el caso de Habitaclia. Habitaclia todavía tiene un subdominio de Mobile. Entonces, cuando pido una página, internamente ya la cambia. Aquí ya está más optimizado todo. Me consta que están utilizando Lazy Load en las imágenes. Entonces, ahí sí que está más optimizado. Y esta, que es una que luego al final veremos como recurso. Image Guide. Evidentemente, aquí sí que está muy optimizado. Porque el contenido de la página realmente es cómo optimizar las imágenes para la web. Aquí fijaros que en cuanto a imágenes... Lo tuve que mirar un par de veces porque vi 8K. Y pensé... Pero evidentemente no. Porque la primera carga... El resto son Lazy Load. Y la primera carga es un SVG. Entonces, está todo súper optimizado. Dentro de las CLIs también tenemos el Lighthouse. Que podemos utilizar. Aquí lo hice directamente con Lighthouse. Shister.com Si le paso el flag View, luego me abre el navegador. Utiliza Canary detrás. Y la puntuación ahí está fatal. De hecho, ha servido de ejercicio para... Mostrar que realmente tenemos que tener un poquito de cuidado con el tema de las imágenes. Y podemos optimizar muchísimo el contenido. También es verdad que lo que he comentado antes. Tanto Shister.com como bytes.shister.com, que es un blog. Son páginas de contenido a través de gestores CMS. En el caso... No recuerdo el del site de Shifted. Pero el del blog técnico es un WordPress. Entonces ahí hay mucho por rascar. Vale. ¿Qué formato deberíamos elegir? Bueno, creo que aquí todos entendéis la diferencia entre vector y rasterizado. Uno de los gráficos... Ya tiene tiempo este gráfico porque cuando... Es curioso que cuando empiezas a rascar sobre el tema de imágenes de compresión, todos los algoritmos de compresión y toda la información que hay ya tiene mucho tiempo. O sea, no es una cosa nueva, no es una cosa que haya que estar a última. Excepto los formatos de Webpack o el JPG XR, el resto están codificados con una cantidad de años abrumadora. Diferentes formatos, JPG, PNG, GIF... Bueno, no... GIF, solo comento que se está utilizando mucho el poner GIF, pero es mucho más óptimo utilizar vídeo que no utilizar GIF. Webpack y de Google y JPG XR de Microsoft. No recuerdo de quién es BPM. Hay BPG. El formato de JPG seguro que todos lo conoceréis, es que por tipo de compresión tiene dos formatos, el de con pérdida o sin pérdida. Con pérdida definimos la cantidad en porcentaje. La de la izquierda del todo está al 100%. Tiene 2.75 de CAS. El 75%... Aquí en el proyector, evidentemente, no se ve bien. Yo os puedo decir que el del 75% se ve bien. Y el de 50% ya se empieza a notar un poco la compresión. Y el de 10% se nota muchísimo la compresión. Pero evidentemente la diferencia de tamaño es muy grande. Tipos de formato de JPG. El baseline, que lo que hace es cargarlo. Conforme se va descargando, lo va mostrando, vaya. Y el progresivo, que es el pixelado, que vemos un primer barrido. Así, bastante pixelado. Y luego progresivamente va haciendo diferentes pasos. Vamos a ver aquí un pequeño vídeo. Donde a la izquierda tenemos el lineal y a la derecha tenemos el progresivo. Aprovecho para comentar que después del siguiente barrido que va a hacer el progresivo, es lo que mucha gente se queja. ¿Ha acabado ya o no? O sea, yo no sé si ha acabado. Yo ahora mismo no estoy viendo que haya diferencia. Todavía no ha acabado. Está haciendo otro pasado. La ventaja que tiene el progresivo es que nos ha dado información enseguida, nos ha dado un feedback y puedo saber si me interesa o no la foto. Pero el feedback que no tengo es cuando ha acabado. Acentrando este vídeo, que ahora ahí lo tenéis, cuando ha acabado. No hay tanta diferencia de tiempo en cuando ha acabado. Y es una de las quejas que hay sobre el tema del progresivo, sobre el tema de utilizar los recursos del blue image, o sea, hacer un degrado de la imagen, utilizar una imagen desenfocada muy pequeña, o sea, muy pequeña a escala de desenfocada para que se vea contenido, tipo Pinterest, tipo Facebook. Y hay gente que está a favor y hay gente que está en contra porque es la percepción del usuario. Y ahí, contra eso, sí que lo único que podemos hacer es probar que en nuestro departamento de UX vea cuál es el feedback. Aquí tenéis un gráfico de las ventajas del progresivo. Ya lo hemos visto que enseguida, el primer scan, vamos viendo un poco el contenido y nos hacemos una idea. No he visto los segundos, pero a los 4 segundos ya sabíamos qué foto había. Y teníamos una imagen general, en la lineal no lo podíamos ver. Seguimos con las ventajas, de que vamos viéndolo progresivamente, tenemos el feedback de forma inmediata y desventajas. Es un poco más lento de codificar, por el hecho de que cada vez tarda un poco más porque tiene que leer una tabla de... Se me ha ido el nombre. Hay un algoritmo de análisis, de comparación, y tiene que leer esa tabla, en cada pase, tiene una tabla definida. No siempre es más pequeño, porque en tamaños muy pequeños, precisamente por eso, porque tiene que guardar esa información de más, es más... Ocupa menos el lineal. Y lo que comentaba antes, que la sensación del usuario de cuándo ha acabado. Es las partes más negativas. WebP. Antes he hecho el comentario de WebP, todos os sentíais, creo que todos conocéis el formato, el formato que está apostando Google. Hay enlace aquí directo a la documentación oficial. Y la diferencia entre WebP y JPG comprimido, luego hay una comparativa, una slide, podremos verla. Desventaja, el soporte en navegadores. ¿Quién está utilizando ahora mismo WebP en producción? Bueno, pues grandes. Y luego veremos el por qué los están utilizando. Por ahí tienes Netflix, Amazon, Yahoo, eBay, The Guardian, USA Today. Fijaros que lo pone, o sea, para el soporte de los navegadores. ¿Qué están haciendo? Fallback. O sea, están sirviendo imágenes en más de un formato. Grandes números. Evidentemente, Google, utilizándolo en YouTube, Google Plus, Google Play. Google Play, de hecho, creo que es el formato que aconsejan ya para cuando estamos subiendo nuestras aplicaciones, las capturas de pantalla y demás para optimizar mucho el contenido. Vale. Ahora sabemos que tenemos que optimizar nuestras imágenes porque tenemos auténticas borradas en la web. Ya sabemos que hay diferentes formatos que podemos escoger. Pues veamos qué herramientas tenemos. Lo primero que deberíamos tener. Designer y Responsibility. Ese señor es el diseñador y ese es el primero que tiene que tener la responsabilidad de no plantear, pasar a producción una imagen de 7000, de 7000 píxeles de resolución. El peso debería conocerlo. Son 7 megas. Entonces, aquí, nosotros desde la parte técnica tenemos el ejercicio de ayudarles a decir oye, que esto es mejor. O sea, que en el Wi-Fi de aquí, de la oficina, esto va como un tiro. Pero evidentemente, a la que salgas ahí fuera, sin Wi-Fi, esto no va bien. O sea, tenerlo en cuenta, las imágenes y demás. Hemos tenido casos. Hemos tenido casos en portales propios donde ver una imagen de background de un mega, una imagen de background en un formulario y dices, pues es que la imagen es de apoyo visual y ya está. O sea, no. Pues hacía un mega y estaba en producción. Vamos a hacer un repaso rápido de aplicaciones. El Image Optim optimiza muchísimo. Todas las imágenes que hay aquí, todas las he pasado por el menos... Luego digo cuáles no las he pasado. Todas las he pasado por esta aplicación porque tiene la ventaja de que iba dragueando las imágenes ahí y me las iba comprimiendo muchísimo. Fijaros que la de 7 megas pasada por aquí ocupa 2. La baja un 72%. Sin hacer nada. Sin cambiarle resolución. Sin desenfocarla. ¿Hay alguien diseñador? No. Deberían. Sí, porque... Al final no lo he puesto aquí en una de las slides, pero mi propio avatar, por tema de imágenes, en Meetup puse mi propio avatar así como para jugar con el tema de las resoluciones. Pero el mero hecho de desenfocar partes de la imagen que no aportan nada, que no aportan valor, pues el hecho de desenfocar zonas permite que el algoritmo comprima mucho más y empiezas a rascar unos cuantos Ks y es cuestión de decirles diseñadores, tened en cuenta esto y cuando me paséis la imagen, es más, en uno de ellos haciendo el ejercicio es que desenfocando el perfil de una mano la foto hasta se veía mejor porque es que se veía demasiado que era un recorte sobrepuesto. Entonces, el hecho de optimizar las imágenes, o sea, desenfocarlas un poco también ayuda. El Image Min, ahora lo veremos, es una aplicación de Note como paquete de NPM donde tiene muchísimos plugins, luego lo veremos en detalle. También tiene una versión desktop donde tiene un drag and drop que pusiste aquí y lo único que ha hecho es bajármelo un mega, cosa que este había reducido 9,8 megas. Estas son las imágenes importantes sin tener en cuenta los avatares de la de bytes.system.com y aquí vemos el resultado. Tenemos la primera columna, la original, la segunda pasado directamente por la aplicación de Image Min, esta primera ni la ha reducido y luego el Image Optim. El Image Optim, si miramos con detalle, vemos que está utilizando muchísimos compresores y lo que está haciendo detrás es ver cuál es el que comprime mejor manteniendo la calidad. Luego vemos exactamente esa parte cómo funciona. Tiene un par de pestañas, la de general y luego la de calidad que curiosamente aunque ponga 81%, lo pasa a 80%. El slider no sé por qué, tiene ahí un pequeño bug. Y aquí puedes definir cuál es el porcentaje de calidad que quieres en los diferentes formatos. Optimizadores desde la línea de comandos. Estos que están a la izquierda son todos los que ya hemos visto antes en la captura del Image Optim y tenemos el WP JPG de Mozilla comprimen muy bien. el Image Magic lleva en los sistemas Linux ya la vida. Y vamos a ver unos cuantos, una comparativa de unos cuantos de línea de comando que utilizo, la imagen original, el peso a un 80%, a un 70% y el tiempo que me ha tardado con presión. Ese tiempo es importante. cuando estamos desde el punto de vista de diseñador frontend que estás en tu proceso de optimizar y voy a minimizar un poco mis imágenes ese tiempo no importa. En un proceso de en un pipeline donde es un pase a producción y es en producción donde realmente se hace ese proceso cuenta y mucho. Este es el ejemplo del JPG de compres, el convert de ImageMagic. Luego con las slides podéis verlo con detalle uno con otro, compararlos unos con otros. El mod JPG comprime más, también tarda, ahora no recuerdo que tarda un poquito más. Y después este es de Google, Gethly, curiosamente lo que sí que tiene es que tarda un montón. Tarda mucho. Dicen comprime más, comprime mejor, vale, pero esto en un en un servicio de de imágenes impensable a no ser que sean procesos que hagan background que los va procesando y no son imágenes que genera el vuelo ni mucho menos. Pero todo eso depende de que instalemos un un compresor otro, algunos son en C. Casi todos lo que tienen es un grapper y image mean es una organización dentro de GitHub y tienen el image mean el image mean cli y fijaros que tiene 36 repositorios de los 36 uno es del logo otro es de la página web otro es este del meta pongamos que hay 6 6 o 7 que son genéricos y el resto son plugins ¿qué plugins tenemos? tenemos plugins para png gif jpg y aquí este es un ejemplo de utilizar el image mean esta es javascript estamos utilizando node en este caso y hago un require del image mean y dos plugins este es el propio ejemplo que tenemos en el repo de image mean pensaba que había tenido el resultado debe ser un poquito más adelante este es el caso de webp donde necesito el image mean y webp para convertir las imágenes incluso el porcentaje de calidad aquí en la documentación de cada plugin tenemos los detalles de que parámetros le podemos pasar y lo el grado de de conversión sobre todo que es un detalle importante aquí aquí está la captura en el en la slide anterior el build era de pasar las fotos originales a pasadas por el jpg tal cual según la demo que tenemos en image mean nos lo pasa a 11 megas el webp nos lo pasa a 2 claro de 11 a 2 es como para decir bueno pero es que solo lo soporta chrome bueno pero si tú tienes la lógica donde en servidor detectas que cliente tienes entregas una a otra te estás ahorrando muchísimo y luego veremos que también hay maneras de hacerlo desde el cliente o sea que nos podemos ahorrar muchísimo en cuanto al servicios online akamai fastly por ahí coldary img hay varios hay puesto unos cuantos image optim también tiene una api donde sirve donde sirven tiene bastante muy bien muy buena documentación y aquí insiste tenemos uno propio se llama germs es de media y hay mucho más o sea no solo no solo es de imagen sino es contenidos documentos vídeos y aquí tengo un compañero que si hay alguna cosa que que en el turno de preguntas o si os surge alguna duda me podrá ayudar en esta parte no solo hace la optimización sino que han añadido más features como las de el el resize crop desenfoque pixelación gamma contraste watermark un montón de de funcionalidades las eh tecnologías que están utilizando por detrás es la de lib vips eh y lib jpg turbo eh hay hay procesos que lo están haciendo otra vez de go tienen el el wrapper de bim que es en go y eh como comentan por aquí nos gusta el open source tenemos compañeros que están aportando eh en en soluciones tanto en la parte de la librería de go como en la parte de la librería de dc lo estamos utilizando en varias varios productos del grupo que por aquí en pequeñito está infojobs pero hemos empezado a hacer alguna a algunos de los productos y ahora vamos a implementar más esto hay una uno de los recursos que comento al final de adios money comenta que los servicios online aunque puedan parecer costosos son muchísimo infinitamente más baratos que el tiempo que podemos dedicar nosotros en aprender cómo optimizarlo bien en estar al día en en optimizarlo en la configuración en cambios de release y estar muy al día entonces eh realmente es más barato el servicio que no el hecho de que nosotros mismos lo 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 montemos hay hay también eh en entornos para montarlo de manera de manera open source no solo con estos npm y demás y sí que a mí al menos a mí como tal y como me gusta a mí mirar las cosas creo que es bueno saber cómo funciona todo y luego valorar valoras primero que valoras mucho más el servicio que te están dando y segundo que también conoces mucho más el servicio que y lo puedes le puedes sacar mucho más provecho bueno vamos a validar esas optimizaciones que hemos hecho de las de las imágenes hay varios algoritmos que lo que lo hacen no tantos como compresores pero está el sims que es utiliza las estructuras similares y esto no sé cómo pronunciarlo eh bateruli de google que aunque sí que el proceso es más lento ahora veremos unos tiempos unos timings se basa en en percepción visual humana según los estudios que han ido haciendo no es no es tanto por por similitud de de la estructura de los píxeles para que os hagáis una idea por ejemplo el un sim uno es la imagen original o sea comparas dos imágenes la original no la modifica simplemente hago una copia incluso en las las demos que he probado lo primero que he hecho es eso comprobar que me daba igual y una imagen original con una copia exacta el sim es uno y todo lo que se acerca a uno es lo más fiel a la imagen original y aquí hay diferentes ejemplos un 0,6 evidentemente ya es algo y luego estos 0,8 son estos píxeles que tengo por aquí que da esa puntuación todo y que se ve muchísimo mejor que un 0,6 o un 0,7 por ejemplo utilizando sim aquí creo que estaba utilizando sim js como como note o sea sobre note y aquí sim sí que nos da directamente el resultado del tiempo que que tarda la imagen original me tarda 3,6 segundos en decirme sí es la misma bueno vale vamos bien y aquí este es con el convert del image magic a un 80% el getlil de 84% aquí aquí no no he puesto un 80% porque curiosamente no te deja comprimir por debajo del 84% hay una issue donde preguntan bueno es que yo quiero hacer mis pruebas y comprobar y tal pero no no deja comprimir porque le pones algo y te dice te lo analiza hasta un ratito y de hecho los primeros resultados copiaba desde la terminal para hacerme la slide y veía que los tiempos es raro y no no es que luego leo por encima no no que no ha fallado la compresión ha fallado porque por defecto estaba poniendo 70% aquí os puedo decir que todas estas imágenes las he puesto en photoshop a por 2 de zoom yo creo que estaba seguro que parecía una situación ridícula porque seguro que estaba menos de un palmo de la pantalla haciendo clic clic escondiendo capas para ver si realmente veía mucha diferencia y realmente se puede vivir con los píxeles que se pierden en las imágenes optimizadas todo hay que decir que estamos partiendo siempre de imágenes jpg que he descargado de la web que en principio esas imágenes ya están convertidas para la web todos estos procesos deberían ser de la imagen original ¿qué es una imagen original? la imagen ideal original es una imagen tiff en raw ¿vale? pero puede ser un jpg sin comprimir entonces esa es la parte y aquí utilizando el el comparador aquí el allí va de 0 a 1 1 es la es fiel y aquí es 0 de 0 a no sé qué tope máximo tiene pero aquí esta puntuación de 5 aquí la estamos comparando con un 9987 que no sé si tenéis utilizáis en vuestros antes si vais sintiendo con la cabeza utilizáis comparativas sim para validar las imágenes vosotros sí el equipo que hace Image Optimization ha probado todas estas cosas lo que pasa es que el ojo humano el cerebro y la interpretación después hace lo que hace entonces nosotros hacemos el producto y dejamos que los clientes configure la calidad que quieran y demás las transformaciones las configura el cliente a su gusto vale nosotros tenemos la API y tú cuando estás en la ejecución de la CDN decides si quieres usar la query string o quieres cambiar que todo lo que esté en barra imágenes barra lo que sea se aplique a una configuración determinada vale pero vosotros estáis utilizando los compresores estos o tenéis customizado nosotros tenemos código de sistema operativo o sea de Go compilado que hacemos las transformaciones a mano con código vale las transformaciones y las compilaciones las compresiones también si pero para valorar esas compresiones llega un momento que hay que decidir cuál es un algoritmo que tiene que decir que es 60% factible o que no es no sé cómo la malidad del equipo pero sé que todos estos los han usado y han descartado todos por ninguno ser fiel pero los usan todos vale vale perfecto gracias pues estas imágenes yo para mí estas imágenes me es más fácil consumir el dato que me está dando SIM que no el de Google y aparte iba a decir es más rápido pero me equivoco es aquí aquí los tiempos sí que he utilizado el time porque no la herramienta como tal no lo da y lo he lo he puesto entre paréntesis sí que es más rápido pero aquí me está dando la numeración a este 5 de 2 a 5 cuando aquí me está pasando de 99,93 a 99,88 o sea es rara la comparación mirar de encontrar la escala hay una web que luego la veremos la de Image Guide utiliza para la comparación del JPEG tiene aquí la información de los diferentes algoritmos de comparación vale la imagen que antes hemos visto de detalle de un producto aquí hay un el ressemble .js tiene una tiene página web tiene es un script en JavaScript donde puedes pasarle las imágenes y te devuelve el resultado esa puntuación pero también tiene una web para ver el diffing entre imágenes este es el ejemplo de la original y optimizada la original de 2 megas optimizada a 7,38 lo que veis en rosa ese rosa liloso es es la diferencia que hay perdonad aquí es que habían dos es que ahora he visto aquí había mucho hice dos ejercicios y está el otro que era creo que era un mega o así bueno luego utilizaré la slide porque había la comparación de dos y aquí también sí que es verdad que a por 4 en Photoshop pantalla retina ya un palmo de la pantalla sí que ves sí quizás se puede pero se puede vivir totalmente y más con la diferencia de tamaño que ganamos sobre todo teniendo en cuenta que podríamos utilizar esto para mobile y el de dos megas optimizado para texto esta es la comparación de el optimizado y el optimizado bajo de esos 99,86 y 99,98 o sea realmente el primero que en la slide no se ve porque debo haber marcado mal el pase de los pasos apenas se nota la diferencia la verdad bueno algunos recursos para mejorar nuestros conocimientos en optimización de imágenes si no conocéis esta web image guide punto guide de Adios Mani de ingeniero de Google es brutal hay muchísima información algunas capturas son de aquí mucha información yo he llegado a ella a través de aquí es una guía muy muy completa puntos curiosos el tema del croma subsampling es el sub muestreo de las figuras nosotros las reconocemos por el contraste entonces si una imagen este gato si le bajamos el croma donde ganaremos unos pequeños cash o bytes en algunos casos depende de lo que cambiemos nosotros vamos a seguir viendo un gato porque el luma que es la parte de luminancia no lo hemos tocado entonces de hecho es algo tan simple como cuando cogemos un instagram y metemos un filtro y vemos que lo que hace es bajarle la saturación en muchos casos yo por ejemplo hay fotos que me gusta bajarle un poco la saturación es a bajarle la saturación porque personalmente me gusta para yo publicar esa foto es trivial en este caso pero para lo que estamos aquí que es intentar optimizar al máximo las imágenes tener en cuenta eso es un dato que puede ayudar tanto a los diseñadores como en la parte de desarrollo y ahora comento un posible caso de uso es muy probable que esto en la parte de desigual no sea factible porque desigual todo es color todo se nota mucho son colores muy vivos muy saturados entonces es muy probable que no pero en la parte de parte técnica la parte de desarrollo en algún sistema donde tengamos por ejemplo en habitaclia se suben fotos en muchos casos se suben fotos la foto del baño color poco si ahí ahora que el hype está con el tema del machine learning nosotros metemos ahí una capa de detectamos que es un baño si detecto que es un baño pues entonces lo paso por este filtro le bajo el croma y me voy ahorrando casi entonces es una manera de ir rascando de un lado o de otro porque evidentemente esos ejemplos que hemos visto es de un producto de esas dos imágenes pero cada producto tiene seis imágenes y tienen n productos entonces en procesos automatizados como los de contenidos que tenemos en vivo mil anuncios fotocasa habitaclia meter este tipo de procesos nos va a ayudar muchísimo en la misma página web está este otro ejemplo donde las veo iguales las veo iguales o sea es muy probable que un diseñador diga no, no es que está este pixel que me duele pero prácticamente se ven iguales y estamos pasando sí que es una imagen ya pequeña 16K la estamos bajando a 13 pero evidentemente eso por n imágenes nos puede nos puede reducir mucho el tráfico tráfico espacio entonces todo eso se convierte en ahorro de dinero otro detalle es el tema de antes lo comentado en la parte de cliente podemos perdón de servidor podemos detectar quién es el cliente y enviarle la imagen que le corresponda o en la parte del cliente también tenemos en HTML5 el tag picture donde podemos definir diferentes medias que pasa que esto podría servirme esta imagen en desktop y esta en mobile no tienen por qué servirme y esto es una cosa que desde frontend podemos controlar y más teniendo en cuenta que el caso de uso de desigual pasándole el parámetro w el width me devuelve la imagen al tamaño que yo le esté pidiendo o sea que en la maquetación estoy definiendo la imagen que quiero que me traigan si estoy utilizando un servicio pues evidentemente ahí es donde tengo yo todo el poder y simplemente con pasar la API por cierto no sé si vosotros lo tenéis ¿tenéis lo del subsampling también en la API? ¿no? vale y este otro caso es el caso de diferentes formatos el jpegxr jpeg2 el webp y por último el jpg si tenemos que generarlas de forma manual podemos crearnos un script que las genere pero si estamos utilizando servicios pues es entregame esta imagen a este tamaño y este formato a este a este y desde desde el frontend podemos utilizarlo y esta esta imagen otra manera de mejorar los servicios los conocimientos creo que seguir a este hombre está muy muy al día con el tema de la optimización de imágenes el tema sobre todo la performance en la percepción tiene varios ahí tenéis enlace al blog y twitter está trabajando en spotify y esa imagen de hecho es de un post que que hizo sobre el tema de cargar primero un svg con menos píxeles hay menos polígonos luego el siguiente y luego la imagen pero ha escrito varios artículos sobre el tema de la percepción y lo de lo que antes comentaba que cuando entras en una web y empiezas a ver bloques borrosos hay gente que eso le molesta y claro contra eso a nosotros técnicamente pueden decir pero a ver alma de cantra esto es la bomba ya pero a mí me molesta y tenemos que ser conscientes de que hay que encontrar el equilibrio de la performance con la experiencia del usuario y ahora sí turno de preguntas si tenéis alguna duda no sé si está encendido la última que me acuerdo de las de las tag de picture el orden influye es como es en cascada es como en css de utilizar el último es empieza a leer este lo interpreto pues lo muestro no lo sé interpretar me voy al siguiente me voy al siguiente me voy al siguiente no coge todos tengo muchas pero se me han olvidado quería preparar un ejemplo con la la imagen de desigual también con el image picture o sea con utilizar el picture el tag picture aquí mismo en local pero la verdad es que no me ha dado tiempo vale otra que me acuerdo de las tools que has mostrado para el tipo lighthouse para hacer auditoría de las web lighthouse yo lo he probado con el localhost y todo y funciona bien porque cuando estás en desarrollo yo por ejemplo que desarrollo mis cosicas se pueden utilizar igual que no sean urls que estén publicadas o no sabes si maravilloso de hecho por no imaginar aunque estés trabajando en local siempre tienes un servidor si 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 puedes utilizarlo por lo cual o sea la url perfecto pregunta ¿tienes algún ejemplo digamos real de dado este portal dado esta web se hizo un trabajo de optimización y el efecto real digamos en conversión impresiones de usuario y tal fue este o trabajamos en la hipótesis de es bueno optimizar pero hasta qué punto el negocio se puede ver impactado por esa optimización ahora mismo estamos en proceso de uno de ellos que es en fotocasa creo que en la habitaclia voy a conseguir que que también empiecen a trabajar sobre ello pero todavía no está acabado estamos en proceso porque no solo se están optimizando las imágenes sino que se está optimizando todo porque desde producto desde producto nos ha llegado el mensaje de la web va lenta bueno pues lo primero que hemos hecho ya desde hace un tiempo es bueno que es lento vamos a medir que es lento vamos a poner métricas vamos a poner métricas para el tema de conversión ver empezar a rascar bytes y ver la la compensación evidentemente me gusta mucho la pregunta porque es que realmente estamos aquí por eso que es el negocio y el usuario hay que tener contento al negocio y hay que tener muy contento al usuario entonces que el usuario perciba la página carga más rápido es bueno pero si tenemos un equipo desarrollando para esa percepción que se está comiendo presupuesto de negocio pues ya no es tan bueno entonces hay que encontrar siempre el equilibrio hay que justificar el tema de de esa inversión que se está haciendo y realmente tenemos que estar tan encima de esto entonces por un lado tenemos la optimización de 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 javascript que es es otro tema porque hoy en día con la cantidad de de librerías micro librerías que estamos cargando dependencias de npm y todo y todo lo que conlleva ya es un gran peso entonces hemos visto que mucho más que imágenes en algunos casos pero el tema de las imágenes lo antes lo comentaba lo bueno utilizar un servicio utilizas un servicio donde te despreocupas y tienes a un equipo externo que te que está desarrollando sobre sobre ello entonces ahora mismo estamos en proceso de en fotocasa de de poder tener esos datos de poder tener espero que de aquí un tiempo si nos volvemos a ver y me haces esa pregunta mira si hay estos datos perfecto vale gracias ninguna más pues gracias gracias aplausos aplausos aplausos